Música Empieza el ritual, nadie dice nada pero yo lo siento igual La desesperada gana de querer viajar con tan solo una pitada a otra realidad Que sea mejor, no se si mejor pero esa gana ahora se hace general Y ahora queman las miradas para saber quien va a ser el primero en Dejo echar un suspiro para darle paso a Ramiro Y ahí es cuando todos lo miran a él El que mejor sabe galetear la ley Al que todos en el barrio llaman el sensei Vos sabés, vos sabés Así que armate uno, armate uno Hernán Que bueno sos Armando, te felicito Hernán Que suaves son tus dedos, que suaves sos Hernán Teniendo que mirarte armando un duerme Música 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 Música